A que tú no me adivinas lo que yo quiero decir Si tú entiendes lo que digo, repite después de mí Bipipijopo, napasipiopo, paparompoempe, nuepevapayolpo Copuapandopo, el pitipienepe, supuepiñopo, lepedipigopo Tagadaga, 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 tagadaga Mapamobo Oh, voy a pesaba, vainaba Calimete Dino Dile a Fraga que oiga esa otra Te voy a decir otra cosa Con mucha atención Porque si tú te lo aprendes Aprendiste la lección La pamo puje perepe Le pego pu tapa El pe va pa' y le pe Del pe tapa acaba Más pan bobo de penupo de pebofo ¡Oh, yes! Calimete Calimete Metiendo mano en el negocio Mi pi pi jopo, napa si pi jopo Vapa rompo en ve, nuepe vapa yolpo Cupu a pandopo, el pitipi en ve, supu es pe ñopo El pitipi gopo Cropu gp-repe Db-go-ampa Db-go-ppa-y-lepe Db-go- puck-ta-pa Db-go-mpa-ylepe Cropu gp-repe Db-go-pta-pa Db-go-power-elepe Db-pa-感bar Mambo de nuevo ¡ravia! Dele a aquel y a ta 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 ta, que la pegamos Gracias por ver el video